ganar, ganar. Podemos atenderte, podrás tener servicio absoluta y totalmente de calidad, personas que tenemos experiencia haciéndolo, pero en esta ocasión lo que va a suceder es que vas a pagar solamente el 50% de nuestros servicios. Lo que hubiera, en vez de pagar nuestro monto habitual, tú solamente pagarás el 50% de nuestros servicios, y este dinero, insisto, se irá a estas comunidades. ¿Quieres participar de esto? Pues bueno, esto estará siendo sábado y domingo. Es muy sencillo. Tienes que marcar el 681-1993-681. Es un servicio total y absolutamente de calidad, pero que no solamente estarás sintiéndote mejor después de esta sesión tú, sino que también estarás ayudando a otras personas. Entonces, te invitamos, no lo dejes, no lo dejes, no lo eches en saco roto, diríamos por ahí, ¿no? Toma la oportunidad, es este sábado y este domingo, y dependiendo como estemos, la intención de nosotros, como te digo, es poder recabar dinero para poder mandar. Hay un grupo de compañeras mías de la maestría que precisamente ahorita están en Morelos y en Puebla. Entonces, hay muchos otros grupos independientes de personas que, pues simplemente han tomado lo que pueden hacer, en este caso son médicas, y están allá. Entonces, necesitamos darle apoyo a otras personas. Nos dicen que, por ejemplo, allá realmente Puebla anda muy... Anda muy... ...telefono 664-1-2-3-69-69, ese es nuestro teléfono, escríbenos, y hoy vamos a platicar y a responder tus preguntas. Entonces, también tenemos la línea telefónica disponible para que nos mandes tus mensajes, tus preguntas. Recuerda, 682-3450, 619-688-2000. Vamos a ir... Este, ya está todo bien acomodado, sí, lo que creo que está fallando mucho es el internet, nos está fallando mucho el internet, ¿verdad? No, no, ve todo lo que me tuve que bajar. Oye, por cierto, el pastel se quedó... No, casi me cae en el elevador. Aquí está en la recepción. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Pues ya, ¿no? ¿Te lo doy contigo? Sí, ahorita para que lo aguante sí. Pero, ¿por qué me cayó? Hola, Luis. No, no, no. Y yo pensaba que era como dando vueltas. O sea... ¡Ah, cierto! Cierto, cierto. Muy cierto. Muy cierto. Hola, Luis Hernández. Este... Estamos esperando que nos diga favorita. ¿Cuál es su posición sexual favorita? ¿Cuál es su posición sexual favorita? Escríbanme por aquí o... Mándame WhatsApp si no quieres escribirlo públicamente. Les voy a escribir el WhatsApp. Pueden ganar hasta 10.000 pesos. Consultar más de 100.000 pesos. Vienes hasta el 3 de octubre. Banco de México. 12 del mediodía con 16 minutos. Continuamos con más aquí en tu espacio íntimamente con Roberta. Y en estos momentos nos vamos a la información del tráfico. Para ti que cruzas la frontera San Isidro. San Isidro cuenta con 24 puertas abiertas. 15 automóviles a la espera del lado izquierdo. Solamente 10 autos en Arbred y Lane. 5 en la Sentry, 8 en el cruce peatonal. O tallón se puertas... Ahí está. ¡Ay! Ya lo había puesto. 5 en la Sentry despejado cruce peatonal. Temperatura... A ver, aquí les voy a poner el WhatsApp de cabina. Buscas placer íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego 619-882000. Exacto, Luis. No sé qué pasa el día de hoy. No sé dónde andan todos. A ver, ¿dónde andan, eh? Este, como el día de hoy medio ausentes. Este, no los escucho, no los veo, no nos marcan o qué onda por el estilo. Estamos preguntándoles cuál es su posición sexual favorita. Estamos también invitándolos a que nos pregunten lo que nos quieran preguntar. Y estamos también para hablar de qué onda, de cómo podemos ir ayudando a los demás que están necesitando nuestra ayuda. Tenemos varias preguntas al aire. Y bueno, podríamos también sacar un tema, pero quiero saber si ustedes me van a estar preguntando. Este, quiero saber si ustedes me van a estar preguntando o les empiezo a preguntar yo. Pero es que si ustedes no me contestan, ¿cómo es que vamos a preguntar? Porque, porque si no me preguntan, ¿cómo les voy a estar yo preguntando? Si ustedes no contestan, eso es lo que quisiera decir. A ver, que la posición del pollo frito es, ella se acuesta boca arriba y flexiona hacia su abdomen y las toma con sus brazos. Oh, ya, ya entendí. Si os entro, está acostada, dobla sus piernas, las agarra ella misma y entonces esa es la posición favorita de meño. Bueno, Tigercita, nos gusta la típica de perrito porque me siento dominada. Fíjate, esto es interesante, ¿eh? ¿Sabías tú que una de las fantasías más recurrentes en la mujer es precisamente el sentirse dominada? Sin embargo, no está como muy, podríamos decir, socialmente aceptado el decir esto, ¿no? Porque es así como, oh, ya sabes, qué creepy, qué onda con ella. Pero sí, efectivamente, por eso es que los juegos de dominación tienen tanta hit, tan, este, tan, se llama tanto, ¿no? Pero fíjate que lo que te digo. Pero no, definitivamente hay una situación de quién toma y quién da el control durante la relación sexual, lo cual puede ser muy, muy estimulante para algunas personas, ¿no? El sentir que han perdido el control, que se lo ceden a otra persona y solamente dedicarse a disfrutar del placer. A muchísimas personas les gusta, como hay otras personas que les gusta tener el control absoluto de lo que está sucediendo durante el encuentro. Y esto es lo que los hace sentirse muy, muy excitados. Entonces, acá nos dicen en Periscope que a mí me gusta complacer. Y fíjate, es interesante. Muchas veces estamos más en la idea de complacer al otro, lo cual es muy padre. Sin embargo, también hay personas, no estoy diciendo que sea su caso, ¿eh? Solamente es como viene en este momento a mi mente decir que también lo que sucede en algunas ocasiones es que hay personas que se dedican tanto a nada más estar complaciendo que se olvidan del placer propio y tarde que temprano también es importante, ¿sabes? Porque si nos enfocamos mucho en dar y no estamos atentos a lo que estamos sintiendo, pues muy probablemente es que no vamos a tener placer, ¿no? Y en el caso de los hombres, pues no llegará el orgasmo tanto como en las mujeres. Sin embargo, en el caso de los hombres luego sucede que no logran eyacular y esto entonces genera un displacer en la mujer porque sienten que ustedes no tuvieron placer y que ellas no son lo suficientemente buenas, ¿no? Ay, bueno, tantas cosas que luego hacemos las parejas que a veces es paradójico que entre más queremos estar juntos, terminamos separándonos en muchos aspectos, ¿no? Nos dicen también siempre estar cambiando la rutina, por supuesto, es muy bueno estar cambiando la rutina porque si ya me la sé que es así como de ay, bueno, es el beso, el abrazo, ¿no? Este, bubi derecha, bubi izquierda, bajo los calzones, ¿no? Por así decir una dinámica, pues claro que es así como, ay, yo sé que ahorita sigue que baje los calzones, entonces como, mmm, eso no está muy, muy interesante, ¿no? Nos dice Alberto, tienes razón, es viernes de perrito. O sea, ¿cómo? Nada más los viernes haces la de perrito. Fíjate que es interesante. ¿Sabías tú que hay parejas que les gusta de verdad la rutina? Lo recuerdo por esto de que es viernes de perrito, ¿no? Entonces ha habido situaciones que han llegado parejas a mi consultorio y para ellos ya es tradicional así como que el sábado salen, se van de copas, platican, luego aquí, luego allá. Y entonces para ellos ya es como una situación de ya el sábado, ¿no? Entonces durante la semana me despreocupo de lo que sea, total ya sé que hasta el sábado lo vamos a hacer. Y hay otras parejas que dicen, es que estoy, o sea, ya sé que es viernes, ya sé que después del viernes, mañana es sábado y es así como, ay, no quisiera, ¿no? Porque ya me la sé, ya, ya me la sé. Entonces fíjate que cómo es interesante conocer lo que quiere la otra persona. Nos dicen por acá, ella recargada de frente en la orilla de la cama, recargada de frente en la orilla de la cama y levantándose las piernas, o sea, una carretilla. Ahora, fíjate qué interesantes las diferentes posiciones que nos comentan. A ver, te la repito para que te quede clara. Ella recargada de frente a la orilla de la cama y levantándose las piernas como una carretilla. Esa es la posición que nos dicen por acá. ¿Cuál es tu posición favorita? Si no quieres hablar y decirlo al aire, hay muchas personas que luego piensan que les van a reconocer la voz. No te preocupes, esa M no suena la voz como realmente la tenemos, ¿no? Entonces, si no quieres hablar, puedes mandarnos un WhatsApp, que en nuestro teléfono en WhatsApp es el 664-123-6969. Nos mandan otra más. La piecera de mi cama da hacia la pared de espejo. Entonces, mi esposo se acuesta normal sobre la cama boca arriba, yo arriba en sentido contrario de él, con mis nalgas hacia su vientre y yo mirando hacia los espejos. Me encanta mirarme y me permite todo movimiento y me siento muy sexy. Mira, esto es realmente buscar, buscar todas las posibilidades. Yo te decía, ¿no? Es que nadie da lo que no tiene. Entonces, si tú no te estás sintiendo rico, si tú no te estás sintiendo sexy cuando lo estás haciendo, pues la verdad es que está de pereza, ¿no? He visto muchas veces como hay personas que se aprenden, ¿no? Los pasitos, ya sabes, es que así y entonces luego le hago y me muevo y me tengo que desvestir. ¡Ay, por Dios! Y las ves que estás así como que en la rutina de, a ver, esto sí, esto no, tengo que gemir de esta forma, tengo que hacer la cara de esta manera. Sin embargo, si tú estás verdaderamente disfrutándote en lo que estás haciendo, definitivamente es que vas a darle más placer a tu pareja y eso verdaderamente se siente, se reconoce y se sabe. ¿Cuál es tu posición favorita? Mira, nos dicen por acá, lo más interesante es que te sorprendan, que sean creativos, que sepan calentar el agua. Y sí, hay personas para quienes el previo es lo más importante, como hay personas para los que, híjole, de repente es como ya a lo que te truje, ¿no? La mayoría de las veces son hombres o mujeres que no disfrutan del sexo, de verdad. Sabías que muchas veces es que son mujeres que no lo disfrutan, pero pues obviamente porque están en una relación lo tienen y para ellas entre más termine todo es mucho mejor, porque más probablemente rápido se termine el evento, ¿no? Entonces, muchas veces son las mujeres las que también propician que sea la misma rutina, total, ya me la sé. La mayoría de los hombres se eyaculan con la de perrito, entonces, pues bueno, pues intento que sea o propongo, me pongo, ¿no? Para que sea la de perrito y así terminamos más rápido. Ojo, si es que esto te está pasando. A ver, hay veces en las que pues sí, ¿no? O sea, es como ya sabes, mañana hay que levantarnos temprano, los niños, el sube y el baja y no sé, no lo que sea, estoy cansada, no quiero. Y eventualmente es una, es válido, pero es que si eso te pasa la mayoría de las veces o con que te pase, yo te diría la mitad de las veces y no sé, no considerarías que sería mejor conversarlo con tu pareja, decirle qué es lo que está pasando que no te gusta. Porque en verdad es que hay veces en que son las formas, son las técnicas y no lo disfrutamos los dos. Nada más lo está disfrutando una parte de la relación de la pareja y esto lo complica. Síguenos escribiendo que me encanta escucharte, me encanta leerte. Aquí tenemos Facebook, estamos en Facebook Live, estamos en Periscope, recuerda que para encontrarnos en todas, absolutamente todas las redes sociales estamos como Sexo con Roberta, pero en Facebook también estamos como Íntimamente con Roberta, que es el nombre de este programa, Íntimamente con Roberta. También tenemos el 682-3450, 619-688-2000. De nueva cuenta te recuerdo, dilo y déjalo ir, Unidos por México, este fin de semana estaremos dando psicoterapia al 50% de descuento, servicios especializados, estamos ofreciéndote ayuda psicológica en temas de sexualidad, en temas de pareja, de niños y de adultos. Entonces, si tú quieres solucionar, aprovechar para solucionar un problema, este es un muy buen momento, vas a obtener servicio de psicólogos con amplia experiencia, al 50% del costo y todo, 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 todo lo recabado irá a las comunidades necesitadas que no les ha llegado todavía el ayuda, entonces, que no les ha llegado todavía ayuda, entonces, ayúdate y ayúdanos a ayudar. El teléfono donde puedes hacer tu cita es 681-19-93. Regresamos. Voy a leer sus comentarios. Íntimamente con Roberta Medina. Llama al 682-3450 y de San Diego. 619-882-1000. RCN 1470-AN. Transmitiendo desde Manuel Vázquez de León, 950 Zorradero, Juana, Baja, California. RCN 1470. Una estación del grupo Juliarranio. La protección civil de la Secretaría de Gobernación informa. Si vives en una zona afectada por los sismos y quieres apoyar, consulta las cuentas oficiales de la Cruz Roja o de Protección Civil de tu entidad para saber qué tipo de ayuda se necesita y en qué lugar. También puedes hacer un donativo a la cuenta Bancomer 040-40-4046 de la Cruz Roja Mexicana o en la página cruzrojamexicana.org.mx. Recuerda, es importante no obstaculizar las tareas del personal de rescate. Gracias por tu apoyo. ¡Gracias! Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar historiana. La cuatro, la recompensa del día. Con tu tarjeta de recompensa, lleva pierna de cerro con vuestro. ¿Verdad? A 1.29-90 el kilo. Así es, mierda de cerro. A 2.29-90. ¿Verdad? Nubes. Ven y descubran los 2.22 de septiembre. ¿Verdad? 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 Ahí voy, ahí voy con los comentarios. Estoy preparando... ¡Verdad! 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 ¡Qué lindo que vive! La nueva ley de protección de datos personales está normal protegido. ¿Qué no? ¿Por qué estar protegido? Esto es que un cámara de diputados por México se exigirá ante la legislatura. Andrea, vamos a estar en mi consultorio, vamos a estar en mis espacios y tenemos psicoterapia. Desde 150 pesos, dependiendo la especialidad que quieran y el psicólogo que les toque, pero desde 150 pesos. Este... Muchas gracias por apoyarnos. Gracias. Ya estamos aquí de regreso y muchas gracias por el interés. Nos están preguntando cuáles son los costos. Los costos son realmente la mitad de lo que nosotros cobramos habitualmente, ¿no? Hay quienes, su costo habitual llega a ser 400, 600 pesos, 800... Este... En lo personal son 60 dólares mi consulta individual, 85 mi consulta de pareja. Y en el fin de semana va a ser el 50%, en mi caso 30 dólares. Y en el caso de otros psicólogos que decidieron bajar sus costos, estamos dándolos hasta de 150 pesos. Entonces, todo depende con qué psicólogo quieras. Por eso es que somos muchos y tenemos muchas opciones. Si tú quieres temas de sexualidad, entonces son conmigo. Si quieres temas de pareja, son con Paulina. Si quieres temas de tus niños, pues por supuesto eso es un costo menos alto. Y eso es... Van con Ariel, ¿no? Si quieres adultos mayores, van con otro psicólogo y así sucesivamente. Entonces, los costos son desde 150 pesos. Pero insisto, depende con qué psicólogo elijas. No todos son de 150 pesos. Y afortunadamente tampoco todos son de 30 dólares. Lo que sí queremos es juntar mucho dinero. Entonces, ayúdanos, porfis, en verdad. Todos los psicólogos han participado al menos dos años en Dilo y Déjalo Irlo. Lo que significa que tienen más de 3, 4 años de terapeutas. Al menos la mayoría de ellos. Obviamente estamos las vetarras del grupo. Bueno, a mí sí me puedo decir vetarra. Pero Paulina también ya tiene mucho tiempo de experiencia. Que ella es la que se va a encargar de temas de pareja. Y todos, todos, todos somos psicólogos, somos psicoterapeutas. Seguimos en entrenamiento. Seguimos en capacitación. Y a esto nos dedicamos y lo amamos. Y lo estamos ofreciendo totalmente para las personas damnificadas. Para nosotros es ofrecer totalmente nuestro trabajo. Pero para ti es que tengas un servicio de calidad al 50% del costo. De verdad es que tenemos la intención de mostrarles las cuentas. De ser abiertos con todos. Pero que nos apoyen, ¿sabes? O sea, la intención de nosotros es poder buscar. A ver. Están buscando muchos víveres. Están buscando muchas otras cosas. Pero hay otras necesidades que no se están cubriendo. Por ejemplo, veía a alguien que me pareció súper creativa. Que dice, oigan, pues la gente está aburrida. La gente está preocupada. La gente está sin nada. Hay que hacer algo. Y entonces buscaban cómo hacerles ludotecas a los niños. Que digo, me parece muy divertido. La verdad es que no sé en dónde estén. Y ahí es lo que me parecería como delicado. Si tienen el espacio para todo esto. Pero, por ejemplo, ya hay un grupo de personas que están juntando juguetes. Entonces, estaba habiendo un movimiento de los artistas en México que están convocando para ir a contar cuentos. Para ir a hacerles obras de teatro. Para ir, ¿sabes? A buscar otro estado de ánimo. Entonces, a ver. No todo es nada más enviar latas. ¿No? Por favor. Y en una de esas también manden toallas sanitarias. Hay muchas formas en las que podemos ayudar. Nosotros queremos mandar medicamento. Y queremos, más que mandar el medicamento, dar el dinero a quienes nos van a comprar el medicamento allá. Y las van a llevar a las comunidades de Morelos y de Puebla. Que precisamente ahí están en este momento. Y que yo también tendría que estar allá. Entonces, ayúdanos a llevar esa ayuda. Ayúdate a tener una mejor calidad de vida. Ayúdate a sacar ese problema que ya tienes tanto tiempo cargando. Tienes, no sabes cómo terminar con tu relación de pareja. Tienes estrés en el trabajo. Tienes problemas con tu pareja. Tienes problemas con tus hijos. Tienes problemas con tus papás. Tienes crisis existencial. Tienes estrés. Te superasustó lo que pasó con el temblor. Tienes insomnio. No sabes si cambiarte de trabajo. Vale, que cualquier cosa en la que tú necesites una perspectiva distinta, este es el momento. Sábado y domingo. ¿Quieres saber el teléfono para que pidas? Información 681-1993. 681-1993. Múltiples psicólogos a tu disposición. Regresamos al tema que, bueno, dicen, bañarse que las posiciones en el camino cambian. Bueno, a ella le gusta bañarse en pareja. Nos dice alguien más. A mí me encanta cuando ella está acostada de lado y yo hincado. Así tengo una vista fenomenal. Ah, ajá. Fíjate que es una variación de esta posición que le llaman la bazooka, ¿no? Que es como cargando la pierna. Entonces, bueno, si ella está acostada de lado y tú estás hincado, pues es bastante, como dices tú, una muy buena vista, ¿no? Panorámica. Vamos a ver qué más nos dicen porque, bueno, estamos, como les decía, y mostramos. Admitiendo desde Facebook, donde nos dicen, a ver, a mí todas las posiciones, pero la entrelazada, ahorita lo voy a poner. A ver qué es lo que nos dicen. También nos puedes escribir en el 681-1993. 681-1993 es nuestro teléfono en cabina. Y el 664-123-6969 es nuestro WhatsApp. Así nos puedes escribir y puedes enviarnos rápidamente una de nuestras preguntas de hoy. Es, ¿cuál es tu posición sexual favorita? Dice a mí todas las posiciones, pero la entrelazada. A ver, ¿cuál es la posición entrelazada para ti? Porque, bueno, esa es luego otra onda, ¿eh? De que todo mundo le llamamos diferentes a las posiciones. Dice Jaime, Roberta, la posición 69 es excitante y la de perrito, fabulosa. Me gustan las dos. Claro, las dos tienen su superventaja. ¿Sabías tú que no todas las personas disfrutan del 69 porque les es complicado poder concentrarse entre el estar dando placer y recibir? ¿Qué interesante es esto, no? O sea, no todas las personas sienten igual y se pueden conectar. Y entonces muchas veces lo que están esperando es que la otra persona deje de hacerlo para entonces poder empezar a hacerlo, ¿no? O viceversa, o dejar de estar estimulando a la otra persona para empezar a sentir que lo estén estimulando. Y entonces, bueno, sí, definitivamente el 69 es una deliciosa posición. Nos dice alguien más, nos dice Martín, a mi esposa el sexo oral y luego cabalgar o de jinete. Y vuelvo a poner otro mensaje que dice, a mi esposa el sexo oral hasta llegar al orgasmo y a cabalgar o de jinete. Fíjate que esta también es una pregunta interesante. ¿Te gusta arriba o abajo? Tal cual, ¿eh? Es de verdad. Hay muchas mujeres que les gusta solamente cuando están arriba por la sensación de control, por la sensación de poder, porque pueden estimularse tal y como quieren. Entonces abrimos también esta pregunta, ¿te gusta abajo o te gusta arriba? Eso me parece también interesante que nos lo compartan. Acuérdate, nuestro WhatsApp es el 664-123-6969. Nos escribe un anónimo, es la primera vez que nos escribe y dice, Roberta, me encanta ella acostada boca abajo y yo como cruzado arriba de ella. A ver, ¿cómo? A ver, no estoy entendiendo. Me encanta ella acostada boca abajo y yo como cruzado arriba de ella. ¿Ustedes están entendiendo esta? Yo no la entiendo. No puedo entenderla. Si ella está boca abajo y yo como cruzado arriba de ella y dice, sí, de enfrente. Bueno, a ver si alguien nos explica esta. A ti, ¿cuál es tu posición sexual favorita y te gusta abajo o te gusta arriba? Por acá nos dicen que debe de ser como un símbolo de más con sus piernas dobladas. No, 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 no entiendo. Vamos a darle chance a que nos explique porque no, no lo entiendo. Pero a ver, tú que nos dices otra posición. Es que esa también es otra cosa, ¿eh? Hay como miles de cientos de posiciones y entonces de repente te vas encontrando una por el camino y a veces las cosas y las formas de encontrarte la posición es tan extraña que ya sabes como que de repente te caíste o te, no sé, este, se te bajó la pierna de la cama y descubriste que, oh, Dios, no, que bien. O sea, entonces, puede de repente darte cuenta que, oh, mira, esa estaba maravillosa, estaba maravillosa. Ay, nos dicen por acá, por Periscope, que mande fotos para ver si le entendemos, ¿no? Ja, 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 ja. A ver, tenemos un mensaje de audio. Espero que no me vayan a decir, este, leperadas y cosas que luego me regañen en cabina, ¿no? Pero vamos a, eh, puede de repente darte cuenta que... Vamos a, eso por supuesto que como se dieron cuenta es que también tengo prendido esto. Vamos a ver qué es lo que nos están diciendo por acá en WhatsApp. También nos puedes mandar WhatsApp, C, si tú prefieres escribirnos o hablarnos. Para nosotros lo podemos convertir de la misma forma. Roberta, es como si fuera dos tenedores entre las, entre las dos. Esa es la posición que él, pero ella boca abajo y él, y él de arriba. Como si fuera tipo perrito, pero a los dos como tipo X. Esa fue la explicación que nos dio Beto de la posición de el, este, anónimo. Yo lo que opino es lo siguiente. Esto nos tiene que quedar de tarea. Todos tienen la tarea de ir a probarlo el fin de semana para que el lunes me expliquen cómo fue, ¿no? Supuestamente es que es boca abajo. Entonces, jajaja, dice alguien, salió lo mismo. Y lo dice alguien más, ya me quitó las ganas solo de pensarlo. No, pues hay que intentarlo. Lo que yo siempre les digo es, hay que intentarlo. O sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Por supuesto, siempre y cuando la persona no tenga dolor, ¿no? No, no estés lastimando a tu pareja o no te estés lastimando tú. Pero, ¿qué es lo peor que puede pasar? Por Dios, que te sueltes riendo y digas tú, ay, esto jamás en la vida. No, chaya, jaloja, no le vamos a hacer caso a sus posiciones. Creo que, o sea, no pasa nada, de verdad. Al contrario, te terminas riendo o te terminas, este, frustrando. ¿Qué más, no? Esa es, este, algo que hay que intentar. Lo peor que puede pasar es que te diviertas. Y el sexo, por supuesto, que también debe de ser divertido. Claro que también tiene que ser divertido. Porque llegamos a la conclusión de que tuviera que ser serio, ¿no? ¿Quién más nos dice otra posición sexual? ¿Quién más nos dice si le gusta arriba o si le gusta abajo? Seguimos recibiendo tus WhatsApp. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Repito, 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Regresamos aquí con más en Íntimamente con Roberta. Ven a platicar íntimamente con Roberta Menina. Llama al 682-3450 y de San Diego, 6, 19, 88, 2000. La fuerza de la naturaleza ha asegurado nuestra tierra una vez más. ¿Cuál es su posición favorita, chicos? Oigan, por favor, por favor, ayúdenos a compartir. Personas que nos ven en Facebook, ayúdanos a compartir la imagen de que vamos a estar dando terapia el fin de semana. Ahí está nuestra imagen, seguramente arriba de donde me estés viendo, si es alguna de las páginas o el perfil. Porfis, ayúdanos a compartir. Somos cinco psicólogos, estamos este fin de semana y me encantaría que todos estemos repletísimos de consulta para poder generar dinero para mandar para allá. Entonces, porfis, ayúdanos a compartir la imagen. Ahí está. Compártela con todos tus conocidos. La verdad es que todos necesitamos ayuda psicológica en algún momento. Porfis, porfis, comparte esa imagen. Con esto, entonces, se necesita el camión azul. México está de pie. Demostremos que unidos hacemos más. TV Azteca, Baja California y Grupo Salinas te invitan a sumarte a Movimiento Azteca número 100 para apoyar a la reconstrucción de viviendas y escuelas afectadas por los sismos suscitados en México. Acude a cualquier banco azteca y por cada peso que dones, Grupo Salinas aportará otro. Número de cuenta 2711111117. Relación social, Fundación TV Azteca AC. Es momento de ayudar. Unidos hacemos más. 12 del mediodía con 47 minutos. Seguimos con más. A través de este espacio, íntimamente con Roberto. Compartan, porfa, la imagen. Porfa, compartan la imagen. Y también díganos cuál es su posición sexual favorita. ¿Cuál es su posición sexual favorita? Aquí está la foto. Vamos a ver si las voy a poder tratar de poner en el video. Estoy buscándoles cómo ponerles la imagen. Y bueno, estamos aquí en Íntimamente con Roberta. Estamos platicando cuál es su posición sexual favorita y si te gusta arriba o si te gusta abajo. Así es. ¿Nos quieres compartir esto? ¿Nos quieres decir si te gusta arriba o si te gusta abajo? Pues lo único que tienes que hacer es mandarnos un WhatsApp donde nos puedas decir cómo es que te gusta. ¿Cuál es su posición sexual favorita? Yo estoy platicándoles de las posiciones sexuales que ustedes nos envían, pero también les vuelvo a hacer la invitación. Dicen, a ver, depende el momento o la ocasión, por supuesto, eso es, eso es, este, eso sí es muy importante, ¿no? Si vamos a estar como en un rapidito, pues no, no hay posibilidades de hacer tantas interacciones, ¿no? Y, este, por acá preguntan del food job. ¿Ustedes saben lo que es el food job? No todas las personas lo conocen. Eh, food job es aquellas prácticas que se realizan con los pies. Eh, básicamente la más común y de la que más se habla es el hecho de practicar como si fuera, digo como si fuera porque obviamente no es, ¿no? Pero como si fuera la masturbación, eh, en el pene como si fuera sexo oral, una onda así, ¿no? Y entonces, pues hay que, a muchos les gusta con los pies secos, a muchos les gusta con los pies lubricados, pero básicamente es que los pies emulen y hagan este movimiento. Fíjate que, eh, hay personas que muy interesantemente disfrutan de sus pies. Pues, en lo personal, desde muy, muy pequeña siempre he tenido mucha convivencia con mis pies y a mí me desespera incluso traer zapatos, ¿no? Para mí son otras manos, aunque suene muy, muy animal, ¿no? Pero hay muchas personas que sienten que los pies están sucios, que sienten que no los tienen que tocar. Uy, que si les toca un pie, no bueno, o sea, es que eso está sucio, qué asco. No, sin embargo, hay muchas personas que les gusta incluso besarlo, chupar los dedos de los pies, chupar todos los pies y esto se convierte en algo mucho, muy erotizante. Los pies tienen muchas terminales nerviosas, ¿eh? Y lo más curioso es que siempre están guardados, sobre todo los de los hombres, ¿no? Todavía las mujeres usamos mucha sandalia, pero los de los hombres siempre están guardados. Entonces, sí tienen muchas terminales nerviosas, pero, eh, no todos se atreven a estimularlos. Yo les sugiero. Aquí nos dicen en Periscope, bueno, después de bañarse, ok, está bien, se vale, se vale. O sea, se vale decir, ¿sabes qué? Yo lo que son genitales, axila, ano, pies, o están recién bañados, o no se me antoja explorarlos. Es válido. Pero yo lo que sí te sugeriría es no dejes de al menos intentarlo. Por lo mismo que les decía hace un rato, o sea, la sexualidad tiene que ver con, no solamente con la creatividad, sino con perder estos límites que hacen que sea tan rígida, ¿no? Nos dicen, hola Roberta, lo mío es el 69, yo arriba y es lo máximo que puede haber para mí. Fíjate, eh, hay quienes les gusta, por ejemplo, también, que las mujeres sean las que están arriba, porque, pues, obviamente lubrican más, aunque hay quienes dicen que no, porque, bueno, sienten que se ahogan. Hay mujeres que disfrutan más estar arriba porque luego los hombres se les va la onda, ¿no? Que quien está abajo es una persona y gracias terminan casi, este, perforándole la garganta. Entonces, esa es una situación importante, ¿no? ¿Cómo es que tenemos la consideración de quien está abajo? Sobre todo que decirte que hay que tener precaución si vamos a practicar este tipo de posiciones en, por favor, no cenen antes, ¿no? Sí, es que esa onda de repente se puede complicar que estén recién cenados y se les va la onda y termina aquello en un batidero o deja tú en una sensación muy, muy desagradable, porque es que no, no está padre el tener una complicación, ya sea ganas de ir al baño, este, que sientes que se sale un gas, que aquello llegó muy profundo, ¿no? Y este, y la garganta profunda sientes que va a salir con premio. Ya sé que es que no es eso, pero bueno. Entonces, precaución, precaución con eso, ¿no? Y también precaución quiero en este momento decirles y pedirles allá en cabina, pedirles las mañanitas, porque el día de hoy, el día de hoy quiero, este, felicitar a nuestro compañero que en su cumpleaños, en su cumpleaños vino a trabajar, él es el señor Walter Wally López, ¿no? Él está a cargo de los controles y, bueno, es gracias a él que este programa es posible y todo lo que ustedes escuchan, él es el que nos permite entrar, salir de corte, este, poner música, hacer de todo, ¿no? Entonces, él está atento con los efectos, con las llamadas y, eh, gracias, gracias, Walter. Feliz cumpleaños, de verdad, gracias por todo lo que haces, por todas, este, ustedes luego no se dan cuenta, pero todos los paros que, que nos hace para que esto funcione. Entonces, mira, acá en Periscope también te están felicitando, Walter. Vamos, eh, vamos a celebrar en unos minutos más. De verdad, Walter, muchas gracias por tantos años, porque, bueno, desde Círculo Rosa, ¿no? Desde Círculo Rosa nos acompañaba, después 10 años, sí, ya 10 años, wow. Y ahora, pues, aquí en Íntimamente con Roberta y luego, este, siempre me saca de mis dudas de cuando no me sea algo de volada, lo encuentra. Entonces, muchas, muchas gracias, Walter, por todo y por estar tan atento aquí con nosotros. ¿Qué es eso? A ver, nos puso una canción. A ver si la escuchan ustedes. Acá, Walter, que tiene una canción. Mira, no me la sabía, esta canción de Walter. Oye, ¿qué tal? Walter, y también te voy a pedir de nueva cuenta las mañanitas. Y estas mañanitas, estas mañanitas son para mi mameringa. Ustedes saben que, este, mi mameringa, pues, es la mujer que no solamente me dio la vida, sino en muchos momentos de mi vida me acompaña. Y uno pensaría que las madres son muy importantes cuando uno está recién nacido, ¿no? Y que dependes absolutamente de ellas cuando eres niño. Pero la verdad es que van pasando la vida y, sobre todo, hay momentos en los que una vez más se vuelven la persona que... ¡Ay, se me va a cortar la voz! La persona que sabe acompañarte en los momentos en los que lo necesitas y que sabe decirte las palabras o darte el abrazo necesario que puede calmar tu alma. Y esa siempre es una madre. Al menos así es mi mameringa para mí. Que claro que también te jalan las orejas, luego se vuelven muy latosas, son muy necias. Pero la realidad es que son aquellas personas que pueden sanar tu alma y que pueden acompañarte, que pueden también hacer que tus alas se extiendan y puedas volar. Y por eso y por muchas otras cosas, hoy quiero decirle ¡Feliz cumpleaños a mi mameringa! Y para ellas van estas mañanitas. Y bueno, y bueno, este, me dicen acá en Periscope, no te emociones que nos haces llorar. Pero bueno, la verdad es que esto está siendo, ha sido un momento de mi vida en las que... El apoyo que he tenido de ella ha sido muy importante. Y bueno, uno pensaría de verdad, pensaría es que... Que entre más grande eres, entre más sabes y entre más estudias y entre más cosas haces, menos ocupas de tus padres. Pero la realidad es que lo que ellos te dan no se puede igualar. Entonces, yo lo que les quiero decir es, abraza a tu madre, a tu padre. Ya sé que a veces hay muchas, muchas situaciones en las que uno dice ¡Ay, carajo! ¿No? Conozco muchas personas que se separan de sus papás por años. No lo hagas. De verdad, no lo hagas. O sea, piensa que, piensa que si, si hubieras estado o si el día que llegue la falla de San Andrés y un día ya no vas a poder verlos. O sea, ¿cuánto tiempo te queda disfrutar a tus papás? ¿No? Tarde que temprano se van a ir, ¿sabes? Entonces, lo que yo sé es que los papás, en el momento en el que pueden, te dan todo lo que tienen. Y la verdad es que cuando digo te dan todo lo que tienen, pues sí, muchas veces eso de todo lo que tienen viene acompañado también de sus frustraciones, de sus dolores o de lo que no saben hacer. Pero lo que tienen para ti siempre va a ser amor. Y a lo mejor el amor no lo puedes entender desde la forma en la que te lo dan. Pero la verdad es que ese es amor, ¿sabes? Entonces, cuando logras reconciliarte con eso, puedes ver a unos padres diferentes y siempre, o bueno, no siempre, muchas veces esto es cuando ya se fueron. Entonces, hazlo antes, aprovecha a tus padres, disfrútalos. De verdad es que tienen una magia que solamente ellos por ser tus padres y haberte acompañado todo el tiempo de la vida lo pueden saber. Al menos así vivo a la mía. Y bueno, me preguntan que si ya está lista la festejada, pues todavía no. Le estoy haciendo su fiestecita que va a ser en la noche y ya les voy a platicar el lunes porque se me ocurrió hacerle una fiesta con una sorpresa. A ver cómo me sale. Ya sabes, cuando quieres dar sorpresas y la sorprendida termina siendo tú. Pues la verdad espero que no sea este mi caso. Pero el lunes les voy a platicar qué se me ocurrió poner a hacer a todas las doñitas. Entonces, va a ser muy divertido. Pues bueno, nos escriben varias cosas acá en Periscope. Algunos lagrimearon conmigo. Les dejo de tarea. Pues traten primero de identificar esa posición del X que estuvo de la China. Y la otra es de verdad. Abraza y besa a tu madre y a tu padre este fin de semana. Aunque te cueste, hazlo. Te aseguro que te vas a sentir mucho mejor. Recuerda que en el sur de la república hay quienes jamás lo podrán volver a hacer. Te mando un fuerte beso. Y el lunes nos vemos aquí de regreso. Bye. Bye. Felicidades a mi madre. Muchas gracias. Ahí les mando. Les voy a platicar cómo nos va con la fiesta. Se me ocurrió poner a hacer algo a las doñitas. Entonces, va a ser muy divertido. Ya les voy a platicar el lunes y a ver si les mando fotos. Y bueno, gracias por acompañarme a llorar los que lagrimearon conmigo.